Vecinos de la Colonia Independencia denunciaron a CPS Noticias y Tribuna de la Bahía que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta les quiere robar sus áreas verdes que tienen más de 30 años donadas y así hacer una calle y negocios personales para Luis Michel Rodríguez, presidente municipal. En este sentido, un grupo de vecinos se reunió para denunciar este problema que inició este miércoles, que como rateros, en los primeros minutos de ese día llevaron máquinas, quitaron las porterías y unos bebederos. En este sentido, el señor Francisco Camacho comentó que nunca ha sido calle el área que quieren hacerla, ya que siempre ha sido un área verde. Un área que se donó precisamente para juegos infantiles y recreación de niños, jóvenes y adultos. La inconformidad es por qué no hubo un acuerdo o por qué no hubo una asamblea en el cual qué es lo que quería hacer el señor presidente municipal. ¿Cuál es su intención de él de adueñarse de esta área? Comentó que las administraciones pasadas no se han parado a rehabilitar estas áreas verdes, pero ahora llega este gobierno y se quiere adueñar, por lo que esto no lo van a permitir. Además, hay rumores de que aparte de la calle, se quieren hacer negocios personales para Luis Michel Rodríguez. Tenemos rumores de que supuestamente el señor presidente quiere dejar una parte para antena de comunicaciones en esta parte del área también y que recreemos que quiera hacer un pozo de llenado para sus pipas y tener sus pipas en acomodo, cosa que es lo que nos inconforma a todos, porque nosotros no queremos ni parabólica ni pipas, lo que queremos es nuestra área verde. Por lo que no estarán permitiendo que se lleven a cabo estas acciones, ya que es un patrimonio para los vecinos. Es por ello que ya han pedido ayuda también a regidores de oposición. Con imágenes de Daniel López para CPS Noticias, Brenda Beltrán.